¡Ah! ¡Se carangas! ¡Ah! ¡Se carangas! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás, Mariano? ¡Qué ilusión veros! Es que me inspira muchísimo. Me encantó allí abajo, ¿eh? Sí, porque... Aparte, a mí me gusta mucho mezclar culturas. Por ejemplo, mezclar los platos vascos con platos andaluces. Por ejemplo, marmitaco de gamba de huerva, ¿eh? O... Cocochas con salmorejo. Rebozadas, por supuesto. A mí que me gusta rebozarlo casi todo. Y de beber calimocho con rebujito. ¡Cómo etílico! Yo no lo probaría, por si acaso. Bueno, chicos, hoy os hemos preparado el juego más adictivo del Cathy Crash Consejo de Ministros Edition. ¡Sí! Se trata de... ¡Cachán! ¿Quién tiene más años? ¡Ah, me encanta esta sección! ¡Esta aquí tiene mi divertida! Os hicimos dos personajes y tenéis que adivinar cuál de los dos tiene más años, ¿vale? El que acierte gana y se lleva el prestigio. El que no acierte pierde y, entonces, pues, se va a casa a tu fao. Vale, empezamos. ¿Quién tiene más años? ¿El calvo de Amaral o el calvo de la Fórmula 1? ¿Eh? No es fácil. Vamos, venga, arriesgate. Arriesgate, Mariano, venga. Tírale, tírale. Tírale. Fórmula, ¿no? ¿Qué dices? Un poco. Estarán muy, muy, más o menos. Es que no lo penséis tanto, que es un juego, que no hay premio. Amaral. Venga, di uno, María. Amaral. Amaral. Venga, a ver, vamos. Yo con el gorro. ¡Correcto! Por un año, nada más. Claro, es que es muy difícil. Tenéis que tirarnos de la piscina. Tiene que ir rapidito, ¿vale? Siguiente. Tiene que ir así animado. ¿Quién tiene más años? Isabel Tocino o Kevin Bacon. ¿Eh? No sé si veis la relación, ¿no? Que Bacon... La Tocino. Tocino, ¡correcto! ¡Bien! 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 Atención. ¿Quién tiene más años? Bárcenas o las hijas de Putin. Me refiero... A las dos juntas, ¿eh? Sí, a las dos juntas. Putin no vale. Están bastante buenas, la verdad. Marilla Putin y Katerina Putin. ¡Bárcenas! Es obvio. Pues, si tienen la misma edad, fíjate que coinciden. Es una trampa, hombre. Es una trampa. Bueno, ¿qué pasa? Muy bien. Vamos por bueno. Que nos cuenten el secreto ya. Ya ves. ¿Quién tiene más años? ¿Pipi Langström o Pipi Estrada? ¿Pipi Langström? Ah, y Gerlinson. Ahora, ahora, ahora. A ver, claro. A ver, Astrup. Pero qué ternura ahí, ¿eh? Pues, flipa lo. Pipi Estrada tiene más, 61 años contra 55 de Pipi. Toma, ¿cómo te has quedado? ¿Depas está devolviendo Pipi? Está muy bien, ¿no, Pipi? Pipi se peleó con el pequeño tío y lo ha dejado un poco... ¿Quién tiene más años? ¿Ricky Martín o Vicky Martín Berrocal? ¿Ricky Martín o Vicky Martín? Yo creo que es Ricky. Ricky, Ricky, correcto, muy bien. Buena, muy buena. Tiene buen ojo de María, muy bien. Muy bien. Siguiente que va, ¿quién tiene más años, Bruce Willis o el que dobla a Bruce Willis? Ramón Langa. Yo creo que es el que dobla, el que dobla me decís. ¿El que dobla me decís? Gran Langa, Gran Langa. Pues no, es Bruce Willis que tiene 60 años contra 55. Pero, claro, flipadón. Por lo visto, por lo visto, bueno. Se conservan muy bien los dos. ¿Quién tiene más años, Ferran, Adrián o el loco de la colina Jesús Quintero? Tachán, tachán. ¿El loco? Yo creo que el loco. El loco, correcto, con el loco. Bien, bastante. Muy bien, muy bien. ¿Quién tiene más años, Albert Rivera? ¿O el actor de 50 sombras de Grey? Que tienen un pequeño aire ahí los dos. Sí, tienen un aire. Es como que Albert Rivera es como el mismo, pero cocido, ¿no? O algo así. El sombreado. El sombreado. ¿Cuál de los dos decís? El actor tiene más años. Pues, no, a Albert Rivera con 35 contra 32. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Quién tiene más años, George Clooney o Emma Ozores? Tú fíjate qué tontería. Se nos ha ocurrido. Bueno, no es fácil, no es fácil. Venga. Clooney, Clooney, Clooney. Casi, casi. No, Emma Ozores, pero le saca como un añito nada más. Bueno, es que vais a... Claro, vale un año. Vale un año. Necesitamos una para acertar, ¿no? Vais a pillar. Venga, ahí está, ahí está. Una fácil. ¿Quién tiene más años, José Luis Rodríguez Zapatero o Mortadelo? Es que sois un... Mortadelo es Benito Pocino, se llama el actor que lo hizo. Benito Pocino. Yo digo que Benito, ¿no? ¿O qué? ¿No? Yo no sé, es que la política envejece tanto. Por hecho, por hecho... Por eso... ¿Con cuáles quedáis? ¿Cuál de los dos? Yo digo Zapatero. Yo me tiro con mi compañero. ¿Zapatero? Sí, pues no, es Benito Pocino por tres años. Bueno, no ha acertado. No ha acertado. Déjalo.